El amor está en el aire, argumento del último episodio. Melo deja a Burak, Eda y Serkan son felices por fin. En el último episodio de Love is in the air, Melo cierra la historia con Burak mientras Eda y Serkan son felices con sus hijos. Queda poco tiempo para ver el último episodio de El amor está en el aire en las pantallas del canal 5. Las tramas de la novela revelan que Melo y Burak no tendrán un final feliz, mientras que Eda y Eldis, Han Dercel y su marido Serkan Bolat, Kerem Burzin, serán finalmente felices junto a sus dos hijos Kiraz y Alp. Actualizaciones de El amor está en el aire, último episodio. Las actualizaciones de El amor está en el aire en relación con el último episodio que los espectadores podrán ver durante las próximas semanas en las pantallas de televisión del canal 5, anuncian giros en éditos. En detalle la propuesta de matrimonio de Kemal tendrá éxito, de hecho Aydan decidirá convertirse en su esposa tras pasar por algunas dificultades. Sin embargo, la madre de Serkan recibirá un verdadero golpe de su fiel mayordomo. La mujer, en efecto, descubrirá que Seifi ha decidido rehacer su vida en otro lugar y por tanto abandonar su trabajo. Decisión que desencadenará la reacción de Aydan que acabará en el hospital tras haber ingerido una gran cantidad de somniferos. Pero Lee y Jin, en cambio, seguirán viviendo tranquilamente junto a su hijo, Major Jan. Melo corta su relación con Burak Aifer, fascinada por Jen. En el último episodio de Love is in the Air, que se estrenará próximamente, Melo tomará una importante decisión sobre el futuro. La chica, de hecho, decidirá poner fin a su relación con Burak Balsy ya que no querrá ser considerada como una segunda opción ya que este último siempre estuvo enamorado de Eda. Sin embargo, la amiga de la florista olvidará pronto el desengaño amoroso en brazos de un médico por el que sentirá un verdadero amor a primera vista tras conocerlo en el hospital. Aifer, por su parte, se arriesga a ser golpeada por Jen, el ginecólogo de Eda. En esta conjuntura, la mujer quedará especialmente fascinada por el médico que comenzará a cortejarla descaradamente. Mientras tanto, todo el hospital se verá sorprendido por la llegada de Yildiz, que está a punto de dar a Luz. Lástima que la chica dé a Luz en las montañas gracias a la ayuda de Serkan. Él y Serkan felices junto a Kiraz y Alp. Al cabo de un tiempo, él y Serkan aparecerán serenos juntos a Kiraz y Alp tras haberse conocido después de cinco años y haber superado muchas aventuras. Y aquí los protagonistas se encontrarán cerca de un puente con sus hijos, donde esperarán la llegada de Seifi. Así concluye la segunda y última temporada de Senchar Capimi, la serie de televisión que se ha apoderado del corazón de los italianos.